Es útil para el Chandrau aquí, el Chandrau de Farid Siamen. Otra familia, platícame un poco, un ejemplo. Tante volte esta familia se sente scoraggiata porque es sucedido de dover salir en ospedal, de dover ser ricoverado. Entonces, se da la posibilidad de hablar con otros familiares que han vivido la misma situación pero que ahora esta situación es superada, así que estos familiares puedan testimoniar un poco de fiducia, un poco de esperanza, que también en momentos difíciles puedan pasar. Están un poco vicinos a estos familiares en dificultad. Igual también para el autente, para el autente Giovanni, que está tan mal y está ricoverado en ospedal. Lui, en ospedal, recibirá la terapia farmacológica, los farmacos para superar el momento de dificultad, hablará con los operadores, con los medicos, partecipa a las reuniones de grupo, en ospedal, con las actividades que hay con otros pacientes. Oltre a todas estas cosas, él tiene la posibilidad de haber vicino un UFE, que es un usuario que, en ese momento, ha superado el momento de dificultad y que es allí para trabajar con los operadores y testimoniar que se puede hacer, estar mejor, para escuchar al pari el usuario que está mal. Por ejemplo, el ejemplo de Giovanni. Giovanni es un paciente y está en el hospital. Los familiares, los padres, los hermanos, los hermanos, los hermosos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermosos, son depresados y no están contentos. por esta situación, pero este paciente se hace hablar con otros pacientes con el mismo problema y quizás también pacientes que han solucionado este problema para tomar sus padres y tomar una especie de positividad para tomar positividad a esta familia que tiene este problema y hacer la convicción de que el problema se puede resolver en un momento breve y también esta familia, juntos, esta familia puede hablar con otra familia con otra familia, con otra situación, con otros padres o hijas o hijas que han tenido en el pasado el mismo problema pero ellos han solucionado el problema así que el primer paciente, Giovanni y su familia, pueden tener el tiempo para resolver el problema y solo todos los pacientes, todos los pacientes, todos los pacientes que sufren están juntos con un paciente así que el paciente es un paciente que ha resolvido el problema o es un paciente familiar o es un experto, pero más experto porque ellos han tenido este problema en el pasado así que este paciente puede tener un paciente con ellos con los ojos, con los ojos, con los ojos, con los ojos depende, depende, Giovanni con él también tiene un paciente con los ojos qué sonidos, difícil, qué sonidos, qué sonidos y qué sonidos para una situación y que hace una situación para resolver la situación en un brief y épico. Y la disponibilidad, cuando estos expertos familiares, ¿qué disponibilidad hay para ayudar a otras personas? Porque llegan tres personas malas con algún problema y no hay familiares que los puedan apoyar. ¿Cómo tienen disponibilidad? Porque esa gente se compone y sigue con su vida. Pero los pacientes que siguen llegando, ¿quién los ayuda? ¿En qué modo? ¿En qué modo? ¿Y cómo reclutan más gente que ayuda a los nuevos? Allora, nosotros, las personas familiares, pero también los usuarios disponibles, nos encontramos tantos porque se trata de ser muy abiertos, de ser muy abiertos, hablar mucho con los usuarios familiares, y preguntar cuando venimos a las personas que tienen buenas capacidades, preguntar si tienen una buena capacidad de ayudarnos. Entonces, a Trento, el Farassieme, el Farassieme, trabaja desde tantos años, y entonces, tantos familiares, tantos utentes, conocen los UFE porque los vean al trabajo en varias partes del servicio. ¿Vedendoli al trabajo, capiscono cosa fanno? Alla semana, por 8 encuentros, entonces, 2 meses. 8 meses. 8 meses. No, 2 meses. 2 meses. 2 meses. El curso, al final del curso, i familiares han capido un poco de más cómo funciona el servicio, cómo funcionan los servicios, cuáles son los diversos farmacos, las diferentes patologías, capiscono también cómo comunicar mejor, y muchas veces inizian a tener la necesidad de ayudar, de hacer algo más en este servicio. Entonces, al final de estos cursos, hay algunos familiares que inizian a colaborar con nosotros. ¿En inglés? Sí, los UFE son personas que han solucido el problema en el pasado y se han proponido, y se han proponido el problema en el pasado. Así que es una persona que ha resolvido el problema y después del periodo del problema, cuando esta persona está en buena forma, propone su propia propia, para ayudar a otras personas. Y tal vez, a lote de veces, el paciente ve este UFE, este experto familiar, este experto, este experto ex-paciente, este experto, este experto, este experto, este experto, así que el paciente puede ver cómo este UFE funciona, y... el... el...